Alegra secretamente deseaba a Stephen, pero él con quien se iba a casar era con su hermana. Stephen pensaba que había encontrado en Angelique, la mujer perfecta para casarse y tener hijos, además era bella y eso era lo mejor del paquete. ¿Cómo te atreviste? ¡No jurecidí, me siento! ¡Me lo dices con aquí mismo, te muero a malo! Un secreto tan grande y perturbador que cuando la madre de Angelique descubrió por poco enloquece. Para tapar la falta de su hija, Juana formuló un plan. En la celebración del compromiso, Juana narcotiza a Stephen para que pase la noche con su hija Angelique. Pero le salió esquivo por la culata porque con quien termina acostando. Pero cuando los encontraron se formó el escándalo del siglo en la mansión Wimbledon. El padre de Alegra para salvar el honor de su familia, obliga a Stephen a casarse con su hija. A Stephen de mala gana, le toca aceptar, porque también es un hombre de honor, pero odiará a su esposa, porque se entera que fue narcotizado en la fiesta y piensa que ella fue quien lo planeó todo. Alegra día tras día sufrirá el cruel desprecio de su marido. Su vida será un infierno, un infierno por culpa de la infamia que le hizo su madrastra a Stephen.